Aleluya Tu ya sabes a que has venido Tu ya sabes a que has venido El talento que nos dio No lo vayas a inspirar Porque Cristo y Ron revendrán Y lo tienes que inspirar Con este canto saludamos a mi hermano Lionel No se va a detenir tu trabajo Tu ya sabes a que has venido Tu ya sabes a que has venido El talento que nos dio No lo vayas a inspirar Porque Cristo y Ron revendrán Y lo tienes que inspirar El talento que nos dio No lo vayas a inspirar Por depristo con nosotros No lo tienes que inspirar Cinco virgenes prudentes de salvados Cinco virgenes prudentes de salvados Más la cita y sensata Cuando el esposo llegó Y ahora viene el aceite y llorando se lloraron Mas la sigo y sensate cuando el esposo llegó Y ahora viene el aceite y llorando se lloraron Gracias mi hermano Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido El talento que nos dio no vuelve a ser que no Porque Cristo pronto entras y lo tienes que entregar El talento que nos dio no lo vayas a liberar Porque Cristo pronto entras y lo tienes que entregar Cinco vírgenes pudientes de salvar Cinco vírgenes prudentes de salvar Más la siga y sensate cuando el esposo llegó Y ahora viene el aceite y llorando se lloraron Más la siga y sensate cuando el esposo llegó Y ahora viene el aceite y llorando se lloraron Grundy y llorando se lloraron Dios te va a bendecir paz a tu negocio hermano Dios te va a bendecir paz a tu negocio Hermano, Dios te va a merecer